No se ve en el avión Y tú se que me dices tan cabrón Yo debo que juegue con mi corazón Y se la modesta con la población Y yo debo que se te envío la invitación Muchacho, deja eso Y tú me pregunto Que es una novia Una novia Una novia, una y la otra Me pregunto Que es una novia Muchas novia Que es una novia, una y la otra ¡Dumbrero, baila! Y mi mujer es un dos Dos, 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 dos Y mi mujer es un dos Dos, 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 dos Y mi mujer es un dos Dos, 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 dos Y mi mujer es un dos Dos, 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 dos Venga acá, muchacho Para que tú quieres una novia Me la voy a llevar la toa Un VIP, un VIP Saludando a mi tío Un tirado, semifí Que sonrían las que ya les metí Un VIP, un VIP Saludame a mi tío Que llegan los sueltis Seguro que sonrían las que ya se pidieron de mí Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Ni en mi mismo confío Si quieres quedarte Ey, yo se fío Fredo, báilale Muchas quieren Baby, baby Que no me ha dado cuenta Lo que tiene ahí Y lleva su crédito Y ya por reír Que no toquí tiene adicto No me voy 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 Hazle caso a tu amiga Y a ti en mi corazón Te arroquete el corazón Te arroquete el corazón Ey, tú me enamoraste a mí Te arroquete a mí Sorry, yo soy así Y en voces, mi viejo Sí Hazle caso a tu amiga Ya tienes razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón Te enamoraste a mí Te enamoraste a mí No, soy yo ser así Yo quiero ser así Uy, ya se acabó la titi Ya se acabó, titi Valiendo, Cata Se pavó Se pavó Pagaremos esto ¿Por qué ahora yo me río sola? Tú perreas sola Pero córtala ¿Cómo dice? Cállala y córtala Cállala y córtala ya Há, 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 há Eh, lo de la la yvé, lo de la yvé Há, 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 há